Los dirigentes de la Federación de Atletismo de la Paz se reunieron con el presidente Evo Morales la mañana de este martes y anticiparon que darán paso al proyecto de la remodelación del Estadio Miraflorino, lo que significará que el Siles dejará de recibir a los atletas de esta disciplina deportiva. Ustedes saben que en nuestro país generalmente es futbolero y claro, tendría que ser afectada la pista atlética lamentablemente, entonces estaríamos casi contando, o sea ya no tendría pista atlética, lo lamentable es eso, nos duele muchísimo decir eso, pero dada la explicación que nos dieron con relación a las eliminatorias del fútbol, entonces hemos barajado varias posibilidades de contar con nuestra propia pista atlética como paseños, y bueno, entre ellos está, digamos, de Alto Irpavi, que sería exclusivo para nosotros, eso ya se lo sabíamos, pero sí ya vamos a, hay la posibilidad de que nos pueda hacer realidad de aquí un tiempo, ¿no? Se ha visto también la posibilidad de hacer otra pista atlética, es una pista atlética indoor, que cuenta de 200 metros, íntegramente es para atletismo bajo techo. Todavía se lamenta la entrega de la pista de Tartán, que se retrasó más de lo establecido en un principio. Ahora no sé, también un poco detrás, ya son centrales de la gobernación para no poder poner la pista, ¿no? Ya la verdad que eso ya escapa, pese a que nosotros hemos insistido, ya, y lamentablemente ellos nos han dicho que nos tenían que haber entregado hasta el 16 de enero de este mes, no de este año, pero no vemos muchos avances y eso nos preocupa de sobremanera. La preparación de los atletas de cara a Odesur será ahora en el Colegio Militar de Irpavi. Odesur es justamente en la pista que ya vamos a contar en, quiero decir, en el Colegio Militar, con eso, esa es la, bueno, la posibilidad para poder prepararnos. Mientras que los principales afectados lamentan la pérdida de este espacio de práctica deportiva. Son cuatro años que hemos esperado por el tema de Siles y lamentablemente ahora nos llevamos con esta sorpresa de que no va a existir lamentablemente la pista del Siles, pero ¿qué vamos a hacer los deportistas? Hay que seguir entrenando y mientras habilite el escenario de la pista atlética del Colegio Militar, pues nos vamos a seguir buscando la vida. Yo personalmente sugerí al señor presidente de que, como la disciplina de marcha ha dado mucho aporte al país, nos pueda otorgar, no sé, algún tipo de campamento fuera de la ciudad. En realidad estamos viendo México y esperamos asistir a algún otro evento y el presidente está dispuesto, el presidente está abierto a cualquier tipo de sugerencias y coordinar conjuntamente con el Ministerio de Deportes y yo creo que se va a llegar a un acuerdo. El ministro de Deportes aseguró que aún se espera una respuesta por parte de la gobernación para comenzar con la remodelación del principal escenario deportivo del país. Bueno, en realidad se han remitido notas a la gobernación por parte del Club Bolívar, del Club Die Strongers, de la Asociación Departamental del Fútbol de Cochabamba, asimismo como una nota que hemos remitido como Ministerio de Deportes a efectos de que se pueda considerar la posibilidad de llevar adelante esta remodelación del estadio Hernando Siles. Creo que hemos, simplemente ahora, esperado una posición de la gobernación a efectos de que se pueda llevar adelante este proyecto. Montaño aseguró que hay mucha predisposición para la construcción de varios escenarios para recibir a otras disciplinas deportivas. Seguramente la gobernación y también el municipio de La Paz tienen instalaciones deportivas que fácilmente podrían albergar estas disciplinas deportivas, indudablemente que de por medio tiene que haber unos convenios y yo creo que esto estaría más en función aún a la predisposición y a la buena voluntad que tengamos como autoridades y también las entidades deportivas. El nuevo Siles cumplirá también con varios aspectos de normativas internacionales. Existe la intención de que la ampliación no solamente sea un tema de capacidad, de asistencia de espectadores, sino también lo que va a significar que este escenario deportivo pueda tener las dimensiones adecuadas y de esa manera poder garantizar todas las exigencias que en este tipo de escenarios se exige la FIFA.